Bueno, parece que todo se termina, pero no, ¿no? Aparte, como cayeron las fiestas, jueves, viernes, sábado y domingo, es como un eterno fin de semana o una eterna fiesta. Y bueno, y ahí me corrijo, fiesta sí, pero no vemos según cómo le haya pasado cada uno. Pero creo que es buen momento para la reflexión y sobre todo para prepararnos, prepararnos para esta semana que nuestra mente está como muy preparada justamente a pensar que esta semana es la última semana del año y es así, porque así lo dice el calendario. Pero energéticamente no es tan así. Entonces está bueno que cada uno de nosotros como que tenga en cuenta qué pasó, qué pasaron estos días. Esta semana tuvo características muy especiales. Tuvimos la conjunción Júpiter-Saturno, que fue un acontecimiento muy importante, que fue el salto y que fue este salto energético que estamos dando todos. Tal vez ya lo percibiste, tal vez lograste ver en el cielo la estrella de Belén, que estuvo presente por allá en el año 7, antes de la era cristiana, que más o menos es cuando, menos 7, menos 8, o sea, el año 8 antes de Cristo, el año 7 antes de Cristo, que más o menos se estima ahí donde puede haber nacido este hombre que marcó nuestra era, porque más allá de nuestras creencias, Cristo, Jesús, por lo menos Jesús, existió. Entonces, este revolucionario que vino a plantar la era cristiana, que vino a proponer ideas muy revolucionarias, nos hizo vivir esta era cristiana que estamos despidiendo hoy, estamos entrando a esta era de acuario, la era de Pisces, a la era cristiana, a la era de acuario, la del superhombre. Entonces, estos dos mil y pico de años que tuvimos para aprender sobre la empatía, sobre el otro, sobre el respeto, sobre lo que no debo hacer, sobre el que tengo que querer al otro, que pueden estar teñidos, por supuesto, estos mensajes, pueden estar súper teñidos de la religión, pero que son principios, que son principios que estuvieron marcando esta era cristiana, que estuvieron marcando esta era de Pisces. Y cuando hablamos de Pisces, hablamos del encuentro, hablamos de la fusión, hablamos de que me tengo que fusionar con el otro y saber ponerme en el lugar del otro, desde como las aguas profundas de este signo Pisces. Y a partir del lunes 21, nosotros ya estamos definitivamente, y durante todo el año 21, vamos a estar entrando cada vez más a esta era de acuario, que desde la década del 40 estamos entrando, pero hay como si fuera como un... en 2.160 años, 50 años, 60 años, no es nada. Y también lo que nos marea un poco es el calendario. Entonces, sabemos ahora que estamos entrando a esta era de acuario, esta era que pretende que el hombre sea el superhombre, el superhumano, el aguador. Seguramente encontremos muchos representantes de esta época, así como el mayor representante de la era de Pisces fue Jesús, y a través de sus enseñanzas, y a través de todo lo que nos va llegando, a través de lo que podemos leer en la Biblia, y no viendo la Biblia como un libro que hable de religión, sino mirándolo como un libro de historia. Nos podemos ubicar en el tiempo, nos podemos ubicar en lo que atravesaba la humanidad en ese momento. Y bueno, y nos venimos hasta acá, 2020, 2021, donde la humanidad entera está entrando en otra vibración, en otro concepto, en otros ideales, y ahí nos enfrentamos a eso, a qué pretende este nuevo hombre. Este nuevo hombre es, por sobre todas las cosas, libre. Libre, respetuoso y revolucionario. Y ahí es decir, bueno, entonces lo que estuvimos aprendiendo dos mil y pico de años, me imagino que lo habremos aprendido. Y que te digo que a veces que me parece que no. Entonces es como complicado. Pero este periodo, que yo supongo que nos va a llevar unos cuantos años de adaptación, a que vos sos libre de hacer lo que vos quieras, con este espíritu de la Navidad, con este espíritu que por alguna razón, en este tiempo, en este periodo del año, es que se elige para decir que acá nació el Cristo. O sea, el Cristo nace en la Navidad. Y es ese personaje histórico que marcó estos dos mil y pico de años. Entonces, ¿qué personaje histórico estará naciendo ahora, en estos tiempos, con estos cielos? Yo creo que no hay un personaje. Yo creo que debe haber muchos personajes, muchos niños que nacieron en el 2019, en el 2020, y que nacerán en el 2021, que se van a convertir en los grandes revolucionarios. En aquellos que vamos a tener que escuchar su voz, porque su propuesta apunta a que logremos que esta humanidad sea la superhumanidad. Pero la superhumanidad es revolucionaria. Ya los niños son muy revolucionarios. Ya los niños nos pegan tirones de orejas cuando tiramos una cosa al piso, cuando no respetamos la Tierra como un ser vivo, cuando no nos damos cuenta que somos parte de esto. Yo creo que deberíamos estar muy atentos, muy atentos, en un año tan especial como el que terminamos, tan especial como terminamos, que sea justo este año el que da paso a esta era de acuario con energías tan revolucionarias, donde la libertad va a ser nuestra bandera, donde cada individuo tiene que ser capaz de darse cuenta de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer, del peso de sus actos. Y a veces cuando hablamos acá en el equipo tenemos esa visión, de decir, bueno, ya sabemos que esto no se puede hacer. Y de repente otras personas del equipo dicen, bueno, sí, pero tendríamos que tener como una idea de decir, esto se hace y esto no se hace. Y yo lo veo por la parte energética, decir, escúchame, esto no se hace. O sea, ya está, ya lo sabemos. ¿Qué tiene que venir un maestrito siempre a decirte? No te hagas esto, no hagas esto, otro. Correte, levante las manos, ponete el colegel, correte, no te le acerques, ponete el barbijo, tapate la boca. No, ¿cuándo vamos a crecer? Porque esto lo podemos ver en lo micro y lo podemos ver en lo macro. Entonces, cuando lo estamos viendo en lo macro, estamos viendo que decís, entonces no aprendimos nada. Entonces, ¿cuál fue la parte que todo durante dos mil años de la era de Pisces, de la era cristiana, nos estuvieron metiendo como esa cosa de esta formación judeo-cristiana que tenemos? ¿Qué entendimos? No entendimos nada. Tenemos que entenderlo. Porque esta es la prueba. Es como, bueno, ahora a ustedes les tocó estar en este momento, acá, en la tierra, ahora, mirando Canal 4, bien con Lourdes, escuchando a esta mujer que me está diciendo esto, que no sé lo que me está diciendo, o sí sé lo que me está diciendo y entiendo mucho más de lo que me está diciendo. Entonces, capaz que es eso, capaz que estaría bueno ser conscientes del mundo maravilloso que tenemos alrededor y del momento maravilloso que estamos viviendo. ¿Quién te dice que por ahí estén naciendo muchos revolucionarios que vengan a cambiar el mundo y que vengan a poner, a hacer otra cosa a este mundo, el nuevo paradigma, las nuevas cosas? Habría que pensarlo. Hay que pensar cómo vienen estos niños, qué nos quieren proponer. Sus cartas natales están marcadas de una manera maravillosa. Cuando veo la carta de Catalina, cuando veo las cartas de los niños que han nacido estos días, vos decís, pa, qué cartas tienen estos niños, qué distintos son. Pero siempre son como los productos de todos nosotros, de todo lo que hemos aprendido. habría que pensarlo. Pensalo. Tenemos esta semana para pensar, pensar qué mundo queremos, pensar qué hemos aprendido, pensar si verdaderamente tenemos que enfrentarnos o en lugar de enfrentarnos, tenemos que ponernos todos para mirar para el mismo lado, en un bien mayor, en un bien superior y decir, mirá, vamos todos para allá. O sea que, capaz que vamos uno en una moto, en una bicicleta, otro en monopatín, otro irá en un yate, otro irá en un avión, otro irá caminando, otro irá en silla de ruedas, otro irá con muletas, pero vamos todos para el mismo lugar. y estaría bueno entenderlo, pero entenderlo desde el alma, desde el corazón, desde que verdaderamente creo que todos queremos lo mejor, cada uno de nosotros, más allá de los egoísmos personales que pueden existir y que es súper importante darse cuenta también de que para que la luz sea súper brillante tiene que existir la oscuridad, si no, la luz sin la oscuridad y la oscuridad sin la luz. Ambas son porque existe la otra. Entonces, a partir de ahí, a veces entendemos un poquito más y nos puede servir para seguir avanzando. Bueno, lo mejor, lo mejor para el día de hoy, lo mejor para para estas horas que le quedan este día, a lo mejor para el fin de semana y nos vemos el lunes. No, no nos vemos el lunes, continuamos. Quédate ahí que yo te espero acá.